Por esa misma razón le digo la categoría de los autos barco, porque vean eso hermano, no hombre, se retuerce la tripa por el esfuerzo que haces para que doble esta cosa hermano. Hola y bienvenidos nuevamente a otro grandioso video, ya saben mis hermosos corredores, damos aquí la vuelta al Unite y prepárense porque esto es lo que vamos a ver en ese día. Primero que nada para aquellas personas que se perdieron el directo de ayer, tenemos que ver lo que es la rota manca del Grand Prix. Hay una casa legendaria del Jaguar XJR15 y pues bueno vamos a manejar ese vehículo al máximo, vamos a ver cuáles son sus estadísticas doradas y pues echarle lo que es un análisis para ver cuál es la situación ideal para ese vehículo ya sea multijugador clásico, multijugador fantasma o multijugador de rebufo. Y pues bueno tampoco nos podemos olvidar de los vehículos que están presentándose en el evento del BXR Bailey Blade, digo vamos a sacar cada uno de esos vehículos en el multijugador para que vean igual cómo se comporta cada uno de ellos. Pero bueno corredores, primero lo primero hay que hacer lo que es la rota manca del Grand Prix para aquellas personas que no se vieron en el directo de ayer. En esta vuelta tienes que utilizar la estadística más fuerte que tiene este vehículo que sería su duración de nitro, por ejemplo acá vienes con nitro azul, agarras aquí hasta no chocar lo que son las paredes para que tengas lo que es una sección perfecta ahorita más adelante. Pero por ejemplo das aquí lo que es la vuelta y se forma lo que es la sección perfecta, qué bonito, vámonos por acá, impulso de nitro, agarras lo que es esta otra segunda rampa, impulso nuevamente, tomas lo que es esa otra rampa, impulso de nitro. Ya con eso ya te preparas para tomar lo que es esta otra rampa que está por acá, impulso de nitro igual, agarras por aquí este pequeño salto para tener lo que es un poquito de extra velocidad, salto por acá. Recuerda, como tienes lo que es una buena duración de nitro no es necesario utilizar lo que son 360 con esta vuelta, porque de esa manera pues puedes aprovechar al 100% la velocidad que te otorga lo que es el nitro de doble toque. Pero bueno mis hermosos corredores, eso sería absolutamente todo lo que tendríamos que ver acerca del Grand Prix. Ahorita vámonos a pasar directamente al siguiente tema de este video que sería hacerle un análisis al Jaguar XJR15. Como pueden observar aquí tenemos lo que son las estadísticas al máximo, velocidad máxima de 320, aceleración de 80, manejo de 70 y nitro de 61. Este vehículo claramente está apuntando a lo que es, vamos a decir, un ramo de estadísticas técnico. Aunque las estadísticas que yo diría hacen un vehículo técnico, no son de las más altas para la clase C. Aún así le da lo que es un manejo bastante decente, una duración de nitro bastante decente y una aceleración bastante decente para el rango en el que está. Como este vehículo fue un vehículo de pasar de temporada, pues claro, tiene lo que son dos hermosos vinilos para escoger. En este caso vamos a manejar primero con este vinilo y ya luego le manejamos con el siguiente. A ver, a ver mi hermoso Jaguar, ¿qué es lo que puedo decir de ti? La aceleración realmente te da lo que son puntos extra para cuando te enfrentes en lo que son multijugadores clásicos. En donde es vital rebasar durante los primeros 15 segundos de la carrera. Porque si no lo haces, no hermano, no vas a poder hacerlo más adelante. Porque todos los demás vehículos se van a estar chocando. La verdad, está súper bien este vehículo. Digo, como te estoy diciendo, no es el mejor vehículo técnico especializado de la clase C. Pero la verdad, esa combinación de estadísticas con lo que es su velocidad máxima, lo vuelve bastante decente. Se podría decir casi promedio, hermano. Bueno, un poquito por arriba del promedio, la verdad. Con 334 kilómetros por hora, claro que no vas a rebasar un Husaria 33, hermano. Pero pues, con ese manejo, realmente sí le vas a hacer lo que es una diferencia en lo que son las curvas. Vean nada más cómo toma lo que es ese derrape, hermano. No, hombre, se quiere pegar en lo que son las curvas internas. Y pues sí, como podemos estar observando, la verdad, mapas largos, digamos, no es el fuerte de este vehículo. Es más un vehículo para meterlos en lo que son mapas técnicos. Pero por lo menos puedes tener la seguridad de que si te encuentras en lo que es un multijugador clásico. Brode, tienes lo que son las herramientas para poder defenderte de los demás vehículos que te quieran aventar. Pues ya sabes, un derribo por ahí. Tienes lo que es el manejo para poder esquivar. Tienes el nitro para poder defenderte. Tienes la aceleración para, pues ya sabes, echarte lo que es el primer lugar durante los primeros 15 segundos. Y no preocuparte de los otros vehículos, por lo menos, durante los primeros 20 segundos, hermano. Por ser un vehículo técnico con falta de velocidad máxima, este vehículo realmente pertenece a este tipo de mapas, hermano. Mapas técnicos en donde, pues, la mayoría de los vehículos de velocidad máxima tendrían muchos problemas para mantenerte el paso. Entonces, si es que agarramos este vehículo y lo metemos, vamos a decir, en un multijugador fantasma. Vamos a decir que estás en las mismas situaciones que en las de multijugador 1. Porque, pues, bueno, aunque puedas, digamos, este, mantener lo que es, este, un liderazgo al principio de la carrera. Como ya te quitaron la habilidad de poder defenderte. Ya las estadísticas técnicas, vamos a decir, que ya no valen tanto como antes lo valdrían. Si los otros vehículos que están detrás de ti, pues, claro, se empiezan a chocar contra lo que son las paredes. Si pierden lo que es velocidad máxima, pues, ahí ya podrías aprovechar tu vehículo. Pero, pues, como había dicho, hermano. Como ya te quitaron lo que son las habilidades para poder defenderte. Si viene alguien que sabe manejar lo que es un vehículo de velocidad máxima montando la pared y todo eso. No, hermano, no vas a poder hacer nada para poder defender lo que es tu posición. Entonces, no sacaría del todo a este vehículo en lo que es un multijugador que fuera solamente fantasma. Por el hecho de que, pues, bueno, ya se convertiría en un 50-50 de que si ganas o no, hermano. Porque, pues, bueno, no vas a poder defenderte de alguien que sepa conducir un vehículo de velocidad máxima. Pero, bueno, ahí viene el momento que todos estamos esperando. ¿Qué pasa si sacas este vehículo en un multijugador rebufo? La respuesta, este, así súper sencilla, hermano. Vas a perder. Este vehículo le hace falta velocidad máxima. Entonces, para que desgraciados lo sacas en un multijugador donde todo el mundo tiene nitro infinito. No, hombre, mejor saca ahí tu 4GT o cualquier otra cosa, hermano. Que tenga velocidad máxima. Porque, pues, bueno, un vehículo técnico no te va a servir de nada en lo que es un multijugador rebufo, hermano. Pero, literal, ahí todo el mundo le está regalando lo que es nitro. Entonces, sí, a lo mejor, digamos, durante los primeros 15 segundos vayas a hacer algo de que... Ay, sí, soy en primer lugar, que bonito, hermano. Pero espérate que ganen velocidad los que están detrás de ti. Ay, ya no vas a poder hacer nada. Entonces, ese vehículo definitivamente no lo debes de sacar en lo que son esos multijugadores de rebufo. Porque les estarán regalando nitro a todos los que están detrás de ti. Y, pues, después de un rato, bro, ya no vas a poder parar a los vehículos de velocidad máxima. Ese sería su mayor desventaja. Entonces, así está la situación con este vehículo. Es un vehículo técnico que únicamente lo debes de reservar para lo que es el multijugador 1. Y chance sacarlo para lo que es un multijugador fantasma. Aunque el multijugador fantasma debes de tener en cuenta que, pues, no tienes la habilidad de poder defender tu posición. Y el multijugador rebufo ni te atrevas a sacarlo, hermano. Porque a este vehículo le hace falta la estadística más importante de un multijugador rebufo que sería la velocidad máxima. Este es un vehículo técnico que debe de reservarse únicamente para esos multijugadores 1 clásico, multijugadores fantasma. Y te irá mejor si es que te toquen lo que son mapas técnicos. Más que te toquen Nevada, que te toquen Shanghai, hermano. Ahí sí no, tienes que defender tu posición. Pero, pues, bueno, mis hermosos corredores. Aquí estamos checando lo que son los sobres del Jaguar XJR9. Y por 350 fichas, digo, honestamente no está para nada mal. Digo, realmente como cualquier vehículo de casa, es mil veces más recomendable que lo saques directamente de su evento, hermano. O sea, ahí te están regalando lo que son los planos. Bueno, en este caso sería, pues, en comprando lo que es el pase de temporada para poder acceder a esta casa legendaria de este vehículo. Que es primera vez que sale como una casa de autos. Así que mi recomendación con los sobres, honestamente te diría que es preferible que lo saques directamente del evento. Corriendo lo que son carreras y haciéndote lo que son recargas de tickets. Más que te estés comprando de plano en plano, pues, ya aquí directamente de ese sobre. Claro, no te va a lastimar tanto por el hecho de que nada más son 350 fichas por 3 planos garantizados. Y te puede salir un por 15 por ahí. Entonces, únicamente utiliza lo que son esos sobres, vamos a decir, como tu último recurso. O más que nada para ayudarte, digamos, con ese desbloqueo. Porque como este vehículo no es de llave, o sea, lo puedes sacar directamente de esos planos. Entonces, vamos a decir, si no tienes el tiempo necesario para maxiarte lo que es este vehículo. Te puedes comprar lo que son algunos sobres nada más para ayudarte con el desbloqueo. Y ya después de eso, pues, irlo subiendo de comorín en comorín. Ahí le pides ayuda a tus compañeros de equipo que te presten unos cuantos comorines de clase C. Pero sí, mis hermosos corredores, eso sería absolutamente todo lo importante que tendría que decir acerca del Jaguar XJR-15. Ahorita, vámonos de rinero a los vehículos del BXR Bailey Blade, pero en multijugador. Como primer vehículo que vamos a manejar, tenemos al Dodge Challenger Hemi-Skat, hermano. Es un vehículo de clase D, uno de los que metieron originalmente en el juego, hermano. De hecho, este vehículo alguna vez fue rey de clase D. Entonces, para que veas la historia de este vehículo tiempo atrás. Pero pues sí, vean aquí las estadísticas que tenemos de este vehículo. Velocidad máxima, 299, aceleración de 72, manejo de 43 y nitro de 62. Claramente es un vehículo que no le gusta derrapar, pero estamos viendo que para el rango en el que está, tiene lo que es una velocidad máxima que es bastante decente. Por lo que lo ubica como un vehículo, vamos a decir, especializado en velocidad máxima para el rango en el que está. Así que, ahorita que estamos en un multijugador rebufo, siento que sí le conviene al vehículo. ¡Uy, no, hermano! Vean nada más esa competencia. ¡Puros 10 y 10s! Y uno que otro Camaro ZL1. O sea, estamos enfrentando un vehículo que es de velocidad máxima contra puro vehículo técnico. Así que, vamos a probar lo que es nuestra teoría de que lo que son los multijugadores rebufo ayudan a lo que son esos vehículos de velocidad máxima. A ver, vámonos por aquí a lo que es su vuelta. Y sí, en seguir estamos viendo que ya estamos empezando a rebasar a esos vehículos estén técnicos. Y pues, nada más si es que mantenemos lo que es nuestra velocidad, pues sí podremos hacer algo. Vean eso, hermano. O sea, nosotros estamos prácticamente regalando nitro ahorita detrás. Solamente, digamos, son en estas curvas que vamos a tener lo que son unos que otros problemas. Pero te digo, no pasa nada, hermano. Porque ahorita vamos a recuperar el nitro gracias a la ayuda que nos están otorgando los vehículos técnicos de más adelante. Y ahorita en la primera curva, hermano, vean eso. ¡Ya lo rebasamos! A ver, vámonos por aquí a lo que es su vuelta. Sí, la mayor desventaja de este vehículo sería lo que es su, este, ¿cómo se llama? Su radio de giro. ¡Espésimo, hermano! Entonces, en las curvas es donde mayormente te van a estar alcanzando. Pero una vez que tomes velocidad por el rango en el que está, ya no los vas a volver a encontrar. Así que, vámonos por aquí, mi hermoso Gemi Scat. Aprovecha lo que es la velocidad máxima. Y pues, a llegar tranquilos a la meta que apenas estamos ya más o menos por la mitad de la carrera. A ver, vámonos por aquí. Impulse nitro. Ok, perfecto. Ay, cierto, para aquellas personas que, pues, bueno, supongo que ya lo habrán notado. Pues, este vehículo tiene lo que es un vinilo. Es un vinilo de aniversario de Asphalt. Ese vinilo nada más se pudo obtener, creo que por ahí del 2018. Y duro que lo vuelvan, digamos, a la venta nuevamente. Porque, pues, ya sabes, fue un vinilo especial de aniversario. Pero, pues, bueno, vinilos, a un lado, por lo menos ahorita ya observamos el performance de este vehículo. ¿Y cuál sería el mejor uso que le podrías dar en un ambiente multijugador? No lo recomiendo para multijugador uno por su manejo, hermano, pero sí lo recomiendo para tal vez el multijugador fantasma. Pero donde realmente brilla este vehículo es un multijugador de rebufo. Pero bueno, mis hermosos corredores, vamos a avanzar al siguiente vehículo que tenemos en esa lista. Que en ese caso sería el Ford Shelby GT350R. Este es otro de esos vehículos originales de Asphalt 9. Que se echaba las peleas contra el Helmiskat, hermano. Aún me acuerdo esas discusiones en las que unas personas decían. Ah, no, este Shelby es el rey del juego. Y los otros decían. Ah, no, el SRT es el rey del juego. Al final dependía en qué mapa te tocaba. Porque pues este vehículo tiene lo que es ya estadísticas que están apuntando a un auto técnico. Vemos aquí velocidad máxima 299, aceleración de 75, manejo de 58 y nitro de 52. Entonces estamos viendo de que aquí ya le están recortando un poquito lo que es la duración de nitro. Para costar un mejor manejo. Cosa que le beneficiaría mucho en multijugador uno clásico. Pero pues bueno, vamos a manejarlo. La única desventaja que le veo a este vehículo es de que como ya estamos en un rango, pues vamos a decir, un poco más elevado. Pues ya se están enfrentando contra otros vehículos de clase superior. Entonces eso no te gusta para nada. Que te emparejen contra vehículos de clase superior, pues ya con un vehículo clase D, hermano. Entonces solamente es eso que tienes que tener en cuenta. Digo, igual por algo tiene Overclock este vehículo. Gracias a su mejora de manejo y mejores derrapes. Pues esta cosa te parece servir mil veces mejor en lo que son mapas técnicos. Vamos a decir que está más balanceado que el SRT. Que ese vehículo pues ya está súper especializado en velocidad máxima. Este no está tan especializado en velocidad máxima, pero tampoco es un auto técnico como tal. Aún así le da lo que es una mayor ventaja en mapas de este, en cómo se llama, que serían técnicos como le estamos viendo acá. Pero pues sí, rápidamente vimos cómo se maneja este vehículo en ese mapa técnico. Mi recomendación con este auto sería que, pues sí lo puedes sacar en los multijugadores clásicos donde hay derribos. Debido a lo que son sus mejores estadísticas en cuanto a lo que es el manejo en general. No lo recomiendo tanto que lo saques en multijugadores rebufo. Porque pues ya sabes, a veces le hace falta lo que es velocidad máxima. Y pues en multijugadores fantasma, pues sí te puede ayudar un poco. Pero igual, es esa falta de velocidad máxima lo que lo haría estar en desventaja contra vehículos que tengan lo que es una mayor velocidad máxima. De acuerdo mis hermosos corredores. Avanzando al siguiente vehículo que tenemos en la lista. Y estamos entrando en verdaderos vehículos técnicos como tal. Como lo es el Dodge Viper ACR. Velocidad máxima 303, aceleración de 77, manejo puerco de 86 y nitro de 68. Ya estamos viendo aquí lo que son esas combinaciones que ayudan mucho en lo que son los multijugadores clásicos. Que es aceleración y manejo. Este vehículo definitivamente lo tiene. Así que no perdamos más el tiempo y saquémoslo al camino. Ay Dios mío, manda un BLF Force. No, en serio rebufo. No, de una vez te digo. El Viper ACR es uno de esos vehículos que son técnicos. Que únicamente los debes de sacar para lo que es el multijugador 1. Y donde nada más se benefician en lo que son mapas técnicos. Ay hermano, este es un mapa de velocidad máxima. Vamos a valer. ¡Ja, ja, ja! Pero como te digo. Aquí vamos a observar claramente cuál es la desventaja más grande de este vehículo. Que sería su velocidad máxima. Y pues el hecho que ahorita estamos de moro rebufo. Entonces le estamos regalando nitro a los vehículos de velocidad máxima que tenemos detrás. O sea, ahorita es cuestión de tiempo que ese BLF Force y ese Lamborghini Centenario me empiecen a rebasar. Claro, si saben conducir sus vehículos. Pero pues bueno. Vean, ahí está ahí el primer Dodge Viper hermano. ¡Ja, ja! El de clase A. Entonces ese tiene lo que es mayor velocidad máxima. Las únicas maneras en donde se puede defender ese vehículo sería en los multijugadores clásicos. Donde puedes hacer lo que es un 360. Aquí como estamos en lo que es una serie de rebufo y la de no derribos. Pues no podemos hacer mucho más que estarle bloqueando lo que es la vía. Lo que son los otros conductores hermano. Entonces vean cómo se debe de conducir. No debes de tanto depender de lo que es el derrape. Puedes dar lo que son tus saltos. Vamos así de manera tranquila. Porque este vehículo tiene lo que son esos aspectos técnicos. Como lo que es buena duración de nitro y buen manejo. Como para estarte ayudando a tomar lo que son, vamos a decir, otras rutas alternas. En donde los vehículos de velocidad máxima pues simplemente no van a porer hermano. A ver, vámonos por aquí a lo que es su vuelta. Ay Dios mío, impulso de nitro. Tenemos un coche detrás de nosotros. No tengo idea de cuál es. Terminaron la carrera, lo checamos. Te apuesto que haré ser el VLF Force hermano. O a lo mejor lo que es el Centenario. Pero pues bueno, ahorita terminamos la carrera. Primer lugar pero de puro chichazo. Pero como te digo, no recomiendo para nada. Que saques este vehículo en lo que son series rebufo. En series fantasmas, si te tocan lo que es el mapa de Cuatro, pues puedes ganar. Pero este es un vehículo de multijugador 1. O sea, multijugador clásico hermano. Bueno, entonces vamos a ver cuál es el vehículo que teníamos detrás. A ver cuál es. Lo sabí hermano, el porquería va a hiper a ser. Pero bueno, vámonos a lo que es la siguiente carrera. Avanzando al siguiente vehículo que tenemos en la lista. Tenemos al Italdisign01. Ojo que en este caso pues mi vehículo no está al máximo. Nada más para que vean cómo tengo lo que son las cosas. Manejo y Nitro pues sí lo tengo al máximo. Sin embargo, la aceleración me hace falta dos épicas. Y lo que es la velocidad igual me hace falta dos épicas. Pero pues podemos observar por este árbol de estadísticas. Que es un vehículo que está apuntando a ser un auto de velocidad máxima. O sea, con 340 de velocidad máxima. Y una aceleración vamos a decir bastante decente. Combinado con lo que es un manejo decente igual. Y un Nitro que pues bueno, no es de los mejores. Estamos viendo que es un auto que pues sí depende en lo que son las velocidades máximas. Entonces vamos a ver si ahorita en este multijugador de rebufo. Pueda aprovecharlo porque para mis ojos este sería el mejor multijugador que puede sacar este vehículo. A ver, a ver Bello y tal. Design01 echarnos la carrera. Y pues sí, mientras echarnos en la plática sobre este vehículo. Como estamos observando ya su velocidad máxima. Pues vamos a decir está bastante comparable a los vehículos que vamos a decir. Estamos viendo por ahí en lo que es la clase B. Vamos a decir como punto de referencia tenemos al Evo Spider. Que ese vehículo tiene lo que es una velocidad máxima de 359. Y este auto pues nada más llega a 354. Pero aún así para el rango en el que está, digo, está bastante respetable. Entonces como podemos estar observando. La duración del Nitro no es de las mejores en este vehículo. Lo que es su manejo tampoco digamos es de las mejores. Pero honestamente se defiende. Entonces no está tampoco horrible, horrible como parece. Ay no, qué feo hermano. No hermano, la duración del Nitro más horrible es la del Trion Nemesis. No, espérame, no es la del Trion Nemesis. Es la del Stempeyote SR1. Pero sí mis hermosos corredores. Como podemos estar observando que con este vehículo sí dependes de la velocidad máxima. La verdad no es tan castigador ese vehículo como honestamente me lo estaba esperando. Aún así logra tener lo que es una velocidad máxima decente. Combinado con lo que es un Nitro que pues vamos a decir. Pues mínimo te ayuda a conservar lo que es la velocidad máxima un tiempo mayor. A ver vámonos por aquí impulsenito. Y te digo una cosa. Honestamente estaba esperando perder esta carrera. Pero de alguna manera ganamos hermano. Así que 360 de la felicidad hermano. Terminamos lo que es la vuelta. A mi recomendación con este vehículo. Sácalo únicamente para lo que son los multijugadores rebufo. Y los multijugadores fantasma. Porque en el multijugador 1 vamos a decir que a esa aceleración. Como no es de las mejores que te puedes encontrar a esos rangos. Pues ahí sí estarías sufriendo un poco contra otros vehículos que se te van a adelantar. Y luego te van a hacer la vida imposible para tratar de rebasarlos. Pero bueno mis hermosos corredores. Avanzando al siguiente vehículo que tenemos en la lista. Tenemos al Dodge Viper GTS. El hermano del ACR. Bueno vamos a decir el hermano mayor. Vemos aquí que tiene lo que es velocidad máxima de 352. Una aceleración de 80. Un manejo de 44. Y un nitro de 67. Claramente es un vehículo que depende mucho de su velocidad máxima. Porque de su manejo definitivamente no te va a tomar digamos lo que son curvas bastante bien. Así que vamos a manejarlo. Se supone que en esta serie el rebufo debería ser el mejor multijugador. Donde debes de sacar este vehículo. Por como está lo que es su árbol de estadísticas. Así que no perdamos más el tiempo. Y saquémoslo al camino. A ver a ver mis hermosos corredores. Este vehículo ya cae en una categoría. Que me gusta decirle. Este en la categoría de los autos barco hermano. Son vehículos que tienen velocidad máxima. Tienen aceleración. Tienen lo que es duración de nitro. Pero no doblan hermano. No les gusta doblar. Entonces. Por esa misma razón le digo a la categoría de los autos barco. Porque vean eso hermano. No hombre. Se retuerce la tripa por el esfuerzo que haces. Para que doble esta cosa hermano. Hasta doblas lo que es el stick de tu control. O a ser el de un celular hermano. Llegas a apretar tanto la pantalla. No sé si a ustedes les pasa. De que por lo menos yo. Mientras más fuerte aprieto un botón. Más rápido gira un vehículo. Entonces. Esa es digamos como que mi manera de verlo. Entonces. No hombre. Cuando manejo estos vehículos barcos. Sufre mi stick hermano. Sufre lo que es el porquería joystick. Porque le estoy empujando. Más allá de lo que debería de ser empujado. Pero pues bueno. Eso rinde sus frutos. Si es que la sabes conducir. A vehículos de este embarco hermano. Dobla puerquesa. Pero si. Como lo pueden observar. No le gusta para nada doblar. Pero mientras se está yendo en línea recta. Todo fin hermano. Entonces. Este es un vehículo que. No recomendaría tanto para el multijugador. Uno. Tal vez si puedas digamos sacarle provecho. Si sabes como derribar desde atrás. En los multijugadores. Fantasma. Este vehículo definitivamente. Sería tu gran ayuda. Por el hecho que no te pueden derribar. Y en los multijugadores. Rebufo. Ahí es su lodo hermano. Ahí vas a tener lo que es nitro infinito. Robas primera posición desde el primer lugar. Y a todo el demás camino hermano. Nada más trata de doblar con cariño. Como siguiente vehículo en la lista. Tenemos al Chevrolet Corvette ZR1. Que en Asphalt 9. Yo lo consideraba como una pequeña joyita hermano. Aquí estamos viendo velocidad máxima de 353. 353. Una aceleración de 81. Un manejo de 59. Y un nitro de 74. Aquí igual como que la punta. Esa área de vehículos. Que vamos a decir. Como les había dicho. Vehículos barco. Pero por lo menos esta vez. El manejo es más perdonado hermano. Conserva lo que es. Vamos a decir. Una aceleración más o menos decente. Lo que es una velocidad máxima. Igual decente para el rango en el que está. Y una duración de nitro. Que pues ahí sí. Pues le da lo que es espacio. Para mantener su velocidad máxima. Por muchísimo más tiempo. Así que. Vamos a sacarlo al camino. Ah pero bueno. Nada más para que vean. Como tengo lo que son las actualizaciones. Me hace falta lo que son. Tres épicas acá. Tres épicas acá. Una épica acá. Y aquí me faltan las tres épicas hermano. Ay no le he dado. Lo que es cariño de épicas. Pero sí. Mis hermosos correos. Este es casi el caso. Con. Como lo del Viper. Hace. Como el Viper. Hace. Como el Viper. GTS. Es un vehículo. Que es de velocidad máxima. Pero tampoco es digamos. La velocidad máxima hermano. O sea. Aún hay vehículos. Que son de velocidad máxima. Más puercos. Que te vas a encontrar a este rango. Por lo menos. Ahorita nos tuvimos. Lo que es la mala suerte. De que nos aparejaron. Contra un reguera. En un desgraciado mapa. De velocidad máxima hermano. Entonces. Este vehículo. No es 100% de especialización. En velocidad máxima. Lo cual le puede dar. Digamos. Como que. Ay Dios mío. Es un yesco. Lo cual le puede. Digamos. Es en dar una ayuda. En lo que son. Igual algunos mapas técnicos. Pero pues sí. Lo malo de este auto. A comparación del Viper. ACR. Es de que. Pues como ya estamos entrando. En lo que es un rango. Pues un poquito más elevado. Pues ya te estás encontrando. Vehículos. Pues vamos a decir. De alta categoría. Que tienen lo que son estadísticas. Que pues si rivalizan. Las pobres estadísticas. De este vehículo. Entonces. No estoy diciendo. Que sean malas estadísticas. Simplemente te estoy diciendo. Que si no te toquen. Lo que es el mapa correcto. No vas a poder sacarle. Lo que es el jugo. A este vehículo. Un mapa correcto. Vamos a decir. Que sea un mapa semitécnico hermano. Vamos a decir. Que te toquen. Lo que es. Osaka. Que te toque. Vamos a decir. El Caribe. En algunas partes por ahí. Pero sí. Este vehículo. No lo recomiendo del todo. Que lo saques en multijugador. Uno por el tema. De la aceleración. Y el manejo. En multijugadores fantasma. Si te puede echar. Lo que es una mano. Pero pues. Al final. Si es que no logras. Tomar lo que son esas curvas. Bien. Vas a perder. Tu única manera. De defenderte. En los multijugadores. Rebufo. Quizás igual. Digamos. Le puedas buscar. Lo que es cierto uso. Pero pues. Ya te están emparejando. Contra vehículos. Clase S. A una estrella. Que tienen. 450 kilómetros por hora. Entonces. Son pequeños datos. Que debes de tener en cuenta. Cuando saques. Este Corvette ZR1. A ver. A ver. Mis hermosos corredores. El siguiente vehículo de la lista. Tenemos al Forchelby GR1. Broe. Bajando el rango hermano. De clase A. A clase C. Pero estamos viendo aquí. Velocidad máxima de 321. Una aceleración de 75. Manejo de 69. Y un nitro de 65. Auto técnico hermano. Bueno. Mini auto técnico. Porque tampoco las estadísticas. Son de las mejores. De las mejores. Pero pues bueno. Vemos que le está apuntando. A ese ramo de estadísticas. Entonces. Ya de una vez. Estamos formulando. En que multijugadores. Le conviene a este auto. Pero pues bueno. Vamos a sacarlo. Así. Nada más para que lo observen. En este caso. Y el nitro. Me falta una épica. El Forchelby GR1. No es un vehículo. Que te vaya a ayudar. En los mapas de velocidad máxima. Por ejemplo ahorita. Ya de una vez. Estoy viendo ese McLaren P1. No ganar hermano. Entonces. No es un vehículo. De este. Como se llama. Que lo saques. En mapas de velocidad máxima. No es un vehículo. Que debes de sacar en serie. Rebufo. Como le estamos haciendo ahorita. Pero pues bueno. Todo para que observen. Como funciona la situación hermano. A ver. Vámonos por acá. Ese vehículo. Es para mapas técnicos. Y vamos a decir. Hay multijugadores clásicos. En donde. Haygan lo que son derribos. Y haygan. Vamos a decir. Este. En como se llama. Situaciones. En las que. Su manejo. Te puede echar una mano. Ay Dios mío. Que bueno. Que la persona. Que estaba detrás de mi. Chocó hermano. Si no hubiera chocado. Me hubiera rebasado. Te apuesto. Que es el porquería. Este McLaren hermano. Pero pues bueno. No nos burlemos. De la miseria del prójimo. Y vamos a terminar. Esta carrera. Aprovechando eso. Pero si. Mis hermosos correores. Si no hubiera chocado. Ese vehículo. Que estaba detrás de nosotros. Definitivamente. Vamos a terminar. En segundo lugar. Y si es que no. En tercero hermano. Porque no se que otros vehículos. Tengan detrás de mi. El caso es de que. Este es un vehículo técnico. Que únicamente. Lo debes de sacar. En lo que son mapas. Bueno. Multijugadores clásicos. Para aprovechar. Lo que son sus estadísticas. Cucarachosas. De esa manera. Puedes defender. Lo que es tu posición. Y puedes digamos. Este. Por ejemplo. Cuando te toquen. Lo que son mapas largos. Y puedes. Aprovechar igual. Lo que son sus estadísticas. Cuando te toquen. Lo que son mapas. De este. De este. Técnicos. Entonces. Este vehículo. Multijugador 1. Recomendado. Multijugador fantasma. Dependiendo del mapa. Multijugador rebufo. No hermano. Este vehículo. No es el rebufo. Avanzando al siguiente auto. De la lista. Tenemos al rey. De las cucarachas hermano. El Chevrolet Corvette Grand Sport. Ay. En serio. Tengo que hablar de este vehículo. Bueno. Sabes que. Vamos a hablarlo. Velocidad máxima. De 331. Aceleración de 76. Manejo en E92. Y nitro de 80. Ah. No sé si deba de decir. Que clase de vehículo es este hermano. Mejor saquémoslo al camino. Vehículo cucarachón. Donde únicamente le convienen. Multijugadores clásicos. En donde sean mapas. Donde hay. Pues ya sabes. Este en muchas curvas. En este caso. Nos tocó la mala suerte. Que nos tocó en lo que es un mapa. De velocidad máxima. Cosa que no vamos a hacer mucho. Considerando igual. Los otros vehículos que nos tocaron hermano. Clases S. Pero si. Por lo menos aquí. Puedes observar que este vehículo. Definitivamente no le gusta. Digamos dar lo que son este. Vueltas. Ah. Por ahí este. En lo que son mapas. Largos hermano. Porque pues prácticamente. No vas a poder hacer absolutamente nada. Para defender tu posición. O sea. Si fuera lo que es un multijugador clásico. Pues mínimo ahí. Ya le hubiéramos dado. 3 360 S. O Spider hermano. Pero pues como no tenemos. Lo que es esa habilidad. De hacer lo que son derribos. Ah. En lo único que podemos confiar ahorita. Es lo que es su retención de nitro hermano. Para poder defender. Y pues medio empujar. A lo que son los otros autos. Pero si hermano. Este es un vehículo. Lo que no debes de sacar en lo que son este. Mapas de velocidad máxima. Y definitivamente. No en serie rebufo hermano. Porque en serie rebufo. Lo que vale es la velocidad. Y no el manejo. Entonces. Como podemos estar observando. Ahorita pues tuvimos lo que es. La suerte hermano. De rebasar ese like. Pero pues nada más. Porque el pobrecito. Creo que se pasó como pelota de pinball. Chocando detrás de nosotros. Pero si mis hermosos corredores. El chibro del Corvette Grand Sport. Auto técnico con T mayúscula. No se saca en lo que son multijugadores rebufo. En multijugadores fantasma. Tal vez te puede echar una mano. Y en lo que son los multijugadores 1. Vamos a decir por ese tema. La aceleración. Únicamente te conviene sacarlo. En lo que son mapas técnicos. Pero bueno mis hermosos corredores. Ahorita si. Toca sacar al último vehículo. Que tenemos en esta lista. Que sería. El Chevrolet Corvette Stingray. Un vehículo de rango alto. De clase C. Vemos aquí. Velocidad máxima de 326. Aceleración de 81. Manejore de 60. Y nitro de 64. Claramente. Es un vehículo que. Tiene lo que son pequeñas dificultades. Al momento de derrapar. Por lo que. Ya de una vez. Estoy viendo el resultado de la carrera. Así que. Vamos a aventarnos. De una sola vez al camino. A ver a ver. Mi hermoso Chevrolet Corvette Stingray. Vamos a robar nitro. Y de una vez. A sacar la primera posición. ¿Verdad? A ver. Vámonos por acá. Ok. Ya llegamos a la velocidad máxima. A ver. Vámonos por aquí. Sí hermano. Como pueden observar. Doblar no es la actividad más favorita de este vehículo. A ver. Vámonos por acá. Impulso nitro. Y sí. Mi recomendación. O sea. Ahorita como estamos viendo la situación. Nos acuerden lo que es un mapa de velocidad máxima. Cosa que ahí viene. Lo que es un auto de clase. Es arrebasarnos. La primera arrebasada. Un Laikan hermano. Pero pues sí. No es un vehículo que realmente convenga. En lo que son mapas de velocidad máxima. Especialmente si es que estamos en serie de rebufo. Porque de esa manera. Pues ya sabes. No vas a poder defender tu posición hermano. Entonces si no puedes defender tu posición. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer hermano? Para poder garantizar el primer lugar. Entonces. Ya de alguna vez estamos viendo. De que este vehículo. Pues sí te puede digamos. Dar lo que es cierta utilidad. En lo que son los multijugadores 1. Debido de que gracias a eso. Puedes digamos. Como que depender lo que es tu posición. Pero si tratas digamos. De sacar en lo que es otro tipo de multijugador. Vamos a tener que ahí vas a tener. Ligeros problemas. En tratar de mantener ahí lo que es. Vamos a ver si lo rebasamos. Si no lo rebasamos. Si. Ok. Bueno. Ese fue error de ese like. Pero créeme. Si ese like lo hubiera manejado mejor. Me hubiera ganado hermano. Pero pues bueno. Como podemos estar observando. Este vehículo. No es un vehículo de velocidad máxima. Tampoco digamos. Es un vehículo de lo que es. Manejo así super mega puerco. Quizás tenga lo que es la aceleración. Pero tampoco es la mejor. Entonces. Si podría recomendar este vehículo. Para multijugador 1. Hasta cierto nivel. Debido a de que. Pues este. Ya sabes. En multijugador 1. Puedes defenderte. O sea. Ya sabes. Multijugador clásico. En multijugador es fantasma. Igual puedes medio aprovecharlo. Debido a de que. Pues ya sabes. Este. Ahí. Pues no hay tanto problema. En el hecho de que mantengas. Lo que es tu velocidad máxima. Sino en cómo tomar lo que son ciertas curvas. Pero donde no lo recomiendo para nada. Es en el multijugador de rebufo. Porque. Ahí ya te vas a estar encontrando. Lo que son vehículos de velocidad máxima. A. Vamos a decir. A ese mismo rango. Que pues simplemente son demasiado para los 340 kilómetros por hora que tiene este vehículo. Pero si mis hermosos corredores. Con eso prácticamente ya tocamos todos los temas que teníamos que ver en este video. Ya nos echamos la ruta manca del Grand Prix. Ya le hicimos un análisis al Jaguar. Y ya nos tocamos absolutamente todos los vehículos. Que están en el evento ahorita del VXR Reveille. Así que mis hermosos corredores. Con eso le vamos a dejar a este video. Si es que te gustó. Dale lo que es un like. Si no te gustó. Le das un dislike. No pasa absolutamente nada. Pero lo que si te recomiendo. Es que te suscribas a este canal. Si realmente te gusta este contenido. Para ya sabes. Más contenidos de videojuegos en español. Y cualquier cosa que quieras hablar conmigo. Mira. Voy a dejar lo que es la liga de mi Discord. Allá abajo en la descripción. Háblame directamente en el server hermano. Porque si me hablas por mensajes privados. No me llegan los mensajes privados. Así que. Con eso le vamos a dejar. Mis hermosos corredores. Y ahorita si. Ya sin más que decir. Y nos vemos. Hasta la próxima.